Para Caribe y Carla Gómez No aguanto más por los cuentos que supuestamente amigas te llevaban Y es por eso que van a acabar nuestros amores Que ya me aburrí de tus errores Hoy contigo vuela el chisme de aquí para allá Y los recuerdos quedarán en nuestros corazones Y espero que el día en que te enamores No inventes una película sin un final Yo no creo que mi borracho regrese contigo Tendrán que fallece mis cinco sentidos Y no espero que soñe fuego, le pase a mi vida Mi deseo es que algún día te encuentres otro cariño Pero ojalá que no le hagas lo mismo con tus cuentos Con tus inventos y con tus mentiras Y es por eso que van a acabar nuestros amores Que ya me aburrí de tus errores Hoy contigo vuela el chisme de aquí para allá Y los recuerdos quedarán en nuestros corazones Y espero que el día en que te enamores Inventes una película de Yankee Can, 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 can Un cariñito a Caterina Paterdina y Rosario Martínez Por el futuro Oye, Saúl Gallardo Salúdame a mi compadre Héctor Adillo El tiempo te dirá quien la embarró Rujo no hay que ser para saber que no debo Seré el mismo momigote de tu cuento No vivas más de la imaginación Y esa forma de ser te va a enloquecer Si hasta en sueño te imaginas que con otra me estás viendo Y es por eso que van a acabar nuestros amores Que ya me aburrí de tus errores Hoy contigo vuela el chisme de aquí para allá Y los recuerdos quedarán en nuestros corazones Y espero que el día en que te enamores No inventes una película sin un final Yo no creo que mi borracho regrese contigo Tendrán que fallece mis cinco sentidos Y no espero que soñe el juego Le pase a mi vida Mi deseo es que algún día te encuentres otro cariño Pero ojalá que no le hagas lo mismo con tus cuentos Con tus inventos y con tus mentiras Y es por eso que van a acabar nuestros amores Que ya me aburrí de tus errores Hoy contigo vuela el chisme de aquí para allá Y los recuerdos quedarán en nuestros corazones Y espero que el día en que te enamores Me inventes una película de yaquitán Can, 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 can Y es por eso que van a acabar nuestros amores Que ya me aburrí de tus errores Hoy contigo vuela el chisme de aquí para allá Y es por eso